Por aviso de esta guacamaya, una familia residente de la Carrera 18A del barrio El Parnaso se percató de la presencia de ladrones al interior de la vivienda. Fue entonces cuando de inmediato la comunidad informó a las autoridades de policía quienes iniciaron la persecución. Empezamos un ruido creyendo que eran los gatos a la pata de la guacamaya y vamos a ver que era el tipo que estaba dentro del techo. Cuando mi marido salió a ver la pájara, porque la pájara me llamaba, cuando mi marido salió a ver la pájara, él miró que estaba ahí la guacamaya y dijo, no, ahí está la pájara, no pasó nada. Cuando él se metió a la pieza, el desgraciado salió otra vez por el mismo hueco, corrió, fue cuando partió las dos tejas. Pues la policía vino enseguida, enseguida vino y enseguida se metieron las paredes, se metieron al techo, se metieron por todas partes. En algunas paredes quedaron plasmadas las huellas de los pies y manos de los malhechores que ingresaron por esta claraboya. Pues la vecina de allá al frente dice que es un tipo alto moreno, él es moreno, él es un alto flaco moreno, que ya lo han visto ya, que es la misma persona que se le metió al vecino al lado, se nos metió aquí a nosotros también. Según versión de estos habitantes, no es la primera vez que sucede. Varios hurtos por modalidad de ventosa se han registrado en el barrio El Parnaso, incluso han implementado mecanismos como alambres de púas para proteger sus residencias. La verdad es que es bastante crítica la situación que estamos viviendo aquí en la comunidad debido al tanto atraco que se están presentando y a los robos, pero también hago un llamado a la comunidad porque es que realmente hay callejones y hay plazoletas muy oscuras en las cuales han dejado estos árboles muy altos y que también esto se está prestando para que los ladrones hagan de las suyas. Ya es reiterativo el robo que se ha presentado en esa cuadra por parte de esos bandidos. Ya nos han robado varias veces a varios vecinos. Pese a la pronta reacción de la policía, no fue posible capturar a los ladrones.